Mi amor Señores, tengo una perra de raza desconocida Nacida en los charrascales de la misma tierra mía De color vallo clarito y hasta camina torcía Parió un perrito blanquito parece de buena cría Pero no volvió a parir, no sé qué le pasaría Si fue que le dieron algo o le hicieron brujería Porque perro si le llega a hacerle la cacería En la noche está dispuesta, igualmente que en el día Despiertan al vecindario con toda esa algarabía Y el perro más avispado, ese la lleva prendía Un amigo a mí me dijo, con mirada picardía Si no controla esa perra le mato esa porquería Sonriente yo le respondo, en tono de melodía Dejen que los perros jodan Que paso, la perra es mía Pa' mañana pa' es que esta perra No sé quién la diestraría Pero pa' andar en vehículo tiene su sabiduría De andar en moto y buceta La cuenta ya está perdía En carro particular Como quien si desconfía Un perrotuto negrito Yo lo miré que la olía Pues miren que al día siguiente Por todo el centro de la vía A la orilla del camino Vi que la vuelta le hacía Un conductor la carregaba De compañera y de guía Solo pa' arriba y pa' abajo Luego en la puerta se veía Resulta que un día cualquiera La bicha quedó dormía Como a las once de la noche Del vehículo salía Sucia y toda maltratada Casa se dirigía Como iba olorosa a cloro Ningún perro le salía Me cuentan los que la vieron Que la perra iba a jodía Una vez se puso enferma Yo pensaba que se moría Miren como son las cosas Tan llenas de hipocresía Ningún perro vino a verla Porque dice que mal olía Pobrecita la perrita Les cuento que ha sido sufría Treinta mil por cada hazaña Van derecho a su alcancía Y entre más grande sea el perro Pues más grande es la garantía Porque si no fuera así De nada le serviría El destino le marcó Lo que sucede hoy en día Parece destrato alto Pero es solo fantasía Mueve la cola y da vueltas Cuando mira un policía Y es que Ángel Campos la quiere De mascota y compañía Y otros viven criticando Diciéndome grosería Diz que yo soy el culpable De tanta bellaquería Pero sonriendo respondo Dejen que los perros jodan Que paso La perra es mía